La descentralización estaba dada con tener la municipalidad cercana y la municipalidad cercana estaba dada con dos cuestiones que para nosotros son fundamentales. Uno, el municipio con recursos para poder llevar adelante su tarea y que el vecino encuentre en la delegación la capacidad de respuesta que va demandando y que va pidiendo y otro que además que las delegaciones cumplan ese rol donde uno pueda acercarse y no tenga necesidad ni al centro. Hoy las delegaciones cuentan con equipo informático para poder llevar trámites que antes solamente se podían hacer en el edificio municipal, inclusive hasta el cobro de tasas se puede hacer a través de POSNET en muchas de nuestras delegaciones, pero hoy nuestras delegaciones cuentan con centros de mediación en cada una de ellas, cuentan con talleres culturales en cada una de ellas, con escuelas deportivas municipales en cada una de ellas, en cada una de ellas además hoy tienen más equipamiento y muchísimo más que cuando asumimos, todas ellas tienen no solo estas herramientas, sino que esta herramienta forma parte de un programa de equipamiento de las delegaciones que desde que asumimos venimos dotándole de desmalezadoras, en este caso estamos entregando motosierras, motosierras de altura para poder llegar a cortar los árboles que tenemos en nuestra ciudad, también cada una de ellas les hemos equipado con un camión nuevo, les hemos reforzado con equipamiento móvil para que puedan seguir haciendo este trabajo, cada una de ellas hoy cuenta también con fumigadoras porque son parte fundamental de seguir combatiendo el dengue, así que bueno, la verdad que una gran satisfacción y un gran agradecimiento a cada uno del personal, en la delegación que todos los días están en todos los barrios de la ciudad de POSADAS, y además nosotros tomamos una decisión que era dividir las delegaciones, cuando asumimos había 7 delegaciones, hoy tenemos 10 delegaciones que nos permiten con un espacio más cerquita de geográficamente la gente pueda encontrar su respuesta. ¿La comprobada funcionalidad de estas delegaciones y los centros integradores viabiliza o permite este tipo de entregas, alienta? Sí, alienta muchísimo porque además le fuimos dotando de un hecho real y concreto que era transferencia de recursos, hoy las obras en la ciudad de POSADAS se deciden vía las delegaciones a través del presupuesto participativo, no hace falta ser amigo del intendente para conseguir una obra, lo que hace falta es juntarse los vecinos, tener un sueño y consolidar ese sueño en un proyecto y a partir de ahí a través del presupuesto participativo cualquiera de los 320.000 posaños puede concretizar su obra que cree que es lo mejor para su barrio. Obviamente eso en el marco de los recursos y asignar recursos para que los vecinos decidan creemos que es la solución más inteligente para la toma de decisiones. Vuelvo a repetir, ya no hay que ser amigo del dirigente, ya no hay que ser amigo del intendente para conseguir una obra en su barrio, sino lo que se privilegia es la transparencia que a través de la participación entre todos y el trabajo entre todos podemos llevar adelante la obra y la verdad que estamos muy contentos porque lo estamos haciendo juntos. Bueno, hoy como hace mucho tiempo desde que comenzó la gestión de Joaquín Lozada, hace 3 años, se vienen entregando herramientas y en este caso también ropa para el personal de las delegaciones. Hoy se van a hacer entregas de 50 desmalizadoras, después motosierras extensibles que son para las ramas en los árboles, palas, rastrillos, asadas y un grupo electrógeno y bombas de chique que utilizamos para el caso de lluvias y tormentas, donde hay lugares que se necesitan las bombas de chique para sacar el agua y toda la vestimenta para todo el personal de las delegaciones. ¿De cuánto más o menos se trata esta inversión? No, es una inversión aproximadamente de los 4 millones y medio de pesos que se invirtió para la compra de toda esta, a fin de que el personal esté en condiciones de salir a la calle y con su vestimenta y con sus herramientas. ¿Cuántas delegaciones son en total? Son 10 delegaciones y una subdelegación, que es la ITAMB Guasú. Las 10 delegaciones que están trabajando en forma descentralizada y en forma online con la municipalidad central. Nosotros allí también se equipó a cada delegación de computadoras, de sistema con POSNER para la cobranza de las tasas municipales y para cualquier información que se necesite y no tenga que venir a la casa central. Después de esta entrega ya automáticamente van a empezar a hacer uso de todo el equipamiento. Sí, sí, sí. Hoy ya se le entrega a cada delegado, por lo tanto es algo necesario. Porque aparte tenemos, por ejemplo, escobillones que hacen falta para lo que hacen barrios en las calles y a su vez pala para lugares de barrios que tienen calle de tierra o zanjeo. Gracias. Gracias. Gracias.